Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz, hoy es 16 de enero, año 2022. Bueno, comenzamos como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, siempre recordarles darle like al video y pues suscribirse al canal, si aún no lo hace. Las dos cosas son gratis y nos estaría pues apoyando bastante, dándole like a este video y a todos los videos que subo. Suscríbase por favor al canal. Seguimos creciendo y pues es una bendición. En la parte de abajo están todas mis redes sociales. Síganme en todas mis redes sociales, pero en especial Instagram y Telegram, que es donde estoy más activo después de YouTube, de esta plataforma. También, antes de entrar en el tema, quiero darles las gracias a todos ustedes. El video que tengo, el cuarto secreto de Fátima, tiene que ir a verlo, si aún no lo ve, para que entienda por qué se le tituló el cuarto secreto de Fátima. Bueno, ese video el día de hoy ha llegado a un millón de visitas. Un millón de visitas. El video de el cuarto secreto de Fátima. Así que gracias a todos ustedes. Es una gran bendición que todos estos temas estén llegando a tantas personas. También vayan a ver la película Garabandal. Solo Dios lo sabe. Esa película la subí aquí a mi canal. Creo que ya va para medio millón de vistas en tan solamente tres semanas. Es muy importante. Necesitamos que todos conozcan el mensaje de Garabandal. Así que gracias hermanos. Muchas gracias. Se los agradezco de verdad. Gracias a todos los miembros también del canal. Gracias hermanos. De verdad estoy tan agradecido con Dios, con todos ustedes. Recen mucho por mí. Bueno, vamos a empezar con este tema. Miren, este tema es uno de los que me han pedido ya por mucho tiempo. Ok. Puedo decirles honestamente que ya van como hasta o sea dos, tres años. O sea, es que no son meses. Son ya como dos o tres años que me han pedido grabar el video de la mafia de San Galo. Como dicen en el título del video. La mafia de San Galo. Cardenal lo confiesa todo. Muchos de ustedes quizás todavía no saben sobre este tema. Hoy van a saber. No se preocupen. Este tema es tan delicado, tan delicado que por un tiempo no, no se me permitió hacerlo. Y antes de grabar este video, como lo estoy haciendo ahora en vivo. Primero repasamos la información para no entrar en juicios temerarios, para no hacer, como lo diría, decir más bien calumnias, hacer difamaciones, etc. Pero lo que yo les voy a presentar hoy lo haré con pruebas. Ok. Les voy a poner videos. Ok. Yo solo voy a hablar de lo que tengo pruebas. Ok. Si digo algo es porque tengo las pruebas. No puedo decir nada si no tengo pruebas. Ok. Entonces les voy a poner videos el día de hoy. No se preocupen. Entonces miren. Primero hay que decir algo. Ok. Sabemos que con este pontificado que tenemos actualmente, el Papa Francisco, yo sé que ya la gran mayoría de católicos alguna vez han escuchado decir que no, el Papa Francisco no es el Papa. El Papa es Benedicto XVI. O sea, hay un gran debate sobre esto. Actualmente, todavía actualmente. Y eso no va a parar. Entonces, se dicen muchas cosas. Se argumentan muchas cosas para decir que el Papa Francisco no es el Papa, que el Papa es Benedicto XVI. Yo a mí cuando me preguntan esto, o sea, ¿Qué piensa usted de Benedicto XVI? Yo solo les digo lo que leí en el libro de Peter Seawalt, las últimas conversaciones de Benedicto XVI. Ahí está lo que dice Benedicto. Pero bueno, uno de los temas que se menciona mucho para decir que el Papa Francisco no es el Papa, es precisamente este tema. La mafia de San Galo. Y en unos minutos usted va a entender por qué se le dice la mafia de San Galo. Miren, les voy a poner un video en pantalla. Dura como un minuto. Quiero que lo vean. Y después voy a explicar algo y lo voy a volver a poner. Ok. Muchísima atención. Este tema es extremadamente serio, hermanos. Ok. Pero pongan mucha atención a este video. ¡Gracias a este video. ¡Gracias a este video! Miren, así, viendo ese video, hay que ser honestos, pareciera, y veo que ya en el chat están suponiendo, pareciera, ¿no?, que varios cardenales le negaron el saludo a Benedicto XVI. Pero miren, esto es extremadamente importante, ¿ok? ¿Se acuerdan? Hay algo que yo siempre he dicho en este canal, y lo seguiré diciendo. Si vamos a mantenernos en la verdad, tiene que ser todo o nada. Todo o nada. Algunas personas han salido a decir que se le negó el saludo a Benedicto XVI. Y algunos de esos cardenales que estaban allí son de la mafia de San Galo. Algunos, ¿verdad? Uno de ellos sería Walter Casper. Pero es interesante porque algunas personas empezaron a decir Los miembros de la mafia de San Galo no lo saludaron a Benedicto XVI. Bueno, número uno, ese es falso, porque en ese video que les puse, uno de los cardenales que saluda a Benedicto es Walter Casper, que es miembro de la mafia de San Galo. Yo repasé ese video, les prometo, y no exagero, como 50 o 60 veces, entre 50 o 60 veces mínimo. Y analizando el video, ¿saben qué? ¿Saben qué me di cuenta? Benedicto XVI lo que está haciendo es presentando cardenal por cardenal al presidente, que se ve en el video saludando a los cardenales. O sea, él está extendiendo su mano, pero vean los labios de Benedicto. Algunos cardenales posiblemente, pues, lo saludaron porque estaba extendiendo la mano. Pero la realidad es que Benedicto no estaba extendiendo la mano para saludarlos. Lo estaba haciendo, presentando, cardenal por cardenal. Y es fácil darse cuenta de eso. Solamente tienes que ver el rostro de Benedicto. Voy a poner ese video una vez más, habiéndoles dicho esto. Ustedes analicen bien el video y hagan sus conclusiones. Dienes. 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 Słyszymy, gdzie brawa. Cały czas partyz jest oklaskiwany. Przywitanie jest tutaj z przedstawicieliem władz kościelnych, z kupami niemieckimi, z kardynałami. Bowiem na początku tego oficjalnego powitania ten angielsk prezydent przedstawia ojciec świętemu swoich pracowników, pracowników, można powiedzieć, w swojej kancelarii. Tym razem ojciec święty przedstawia tyłnku warszaty poplickiego. No właśnie. Wow. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo sigo pensando lo mismo, repasando ese video. Benedicto XVI los está presentando y algunos de los que los saludaron son miembros de la mafia de Sangalo entonces decir los miembros de la mafia de Sangalo no los saludaron, mentira mentira, porque ahí los saluda Walter Casper, que es uno de los miembros de la mafia de Sangalo entonces solo quiero aclarar eso porque si vamos a hablar la verdad y si nos vamos a mantener en la verdad tiene que ser todo o nada ok, ahora la mafia de Sangalo es algo real, si si, es real es real, solo que les puse este video de Benedicto porque no me parece justo que personas usen ese video como para echarle más leña al fuego, no tiene nada que ver ese video con lo de la mafia de Sangalo pero ahora si, la mafia de Sangalo es algo real si, si es real si es real y este video yo lo estoy haciendo en base a una confesión que hace un cardenal un cardenal que es es básicamente la base de este video este cardenal porque por su confesión es que estoy grabando este video pero ya les iré explicando miren en Suiza Suiza si, el país de Suiza hay una ciudad que se llama Sangalo ok aquí miren hoy les voy a poner un montón de imágenes hermanos espero y no se me vaya a pasar nada hoy el cuadrito donde tengo todas las imágenes está llenísimo entonces espero y no se me vaya a pasar nada la verdad porque este tema es extremadamente importante aquí pueden ver ustedes el mapa ok en inglés pues St. Gallen en español Sangalo ok es una ciudad en Suiza ok entonces ya más o menos vamos a ir conectando el rompecabezas aquí mafia de Sangalo Sangalo la ciudad de Sangalo en Suiza les voy a poner en pantalla ahora a un cardenal y que por cierto la gran mayoría de los miembros de la mafia de Sangalo ya colgaron los tenis dice el dicho mexicano o sea en pocas y resumidas palabras ya están muertos parece que solo queda uno ya ahorita que les ponga la imagen de él en pantalla les diré quién es pero todos estos miembros de la mafia de Sangalo ya murieron ok esto no quiere decir que los tenemos que condenar al infierno porque ya ya saben cómo 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 somos nosotros nuestra gente condenando a la gente al infierno pero con nosotros es más típico con llevar a la gente al cielo se muere cualquier persona que Dios lo tenga en su santa gloria y tú cómo sabes eso quién eres tú para mandar a la gente al cielo segunda de corintios 5 10 aquí tengo la biblia segunda de corintios 5 10 porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas malas lo que mereció durante su vida mortal yo en lo personal yo estoy hasta el copete hasta el gorro de sentimientos de la gente hay gente que que vive como le da la gana se mueren que Dios lo tenga en su santa gloria tú no eres nadie para mandar a la gente al cielo ni tampoco al infierno porque hay católicos que Judas está en el infierno y quién eres tú para decir eso eso sólo lo sabe Dios nosotros no somos absolutamente nadie para mandar a la gente al infierno ni al cielo que es lo más típico de nuestra gente mandar a todo mundo al cielo se muere una persona llega la manada de comadres chismosas la manada de borrachos rezan un novenario ya está en el cielo ese es tu catolicismo eso te lo inventaste tú entonces no hay que mandar a estos cardenales al infierno los de la mafia de Zangalo eso sólo Dios lo sabe pero ya todos murieron excepto uno ok pero miren les voy a poner en pantalla a este cardenal que es precisamente pues el por qué estoy grabando este vídeo ahí lo están viendo ok él es el cardenal de años ok el cardenal de años miembro de la mafia de Zangalo ok él es uno de los miembros bueno fue él ya murió pero por este hombre que ustedes ven en pantalla es que estoy grabando este vídeo ok bueno el cardenal de años pertenecía pertenecía a esta mafia ok esta mafia de Zangalo pues él tiene una biografía donde confiesa varias cosas muy serias ok varias cosas muy serias les voy a poner el libro de él ahí lo están viendo el libro del cardenal de años miembro de la mafia de Zangalo ese libro de él parece que solo está en francés ese libro creo que ni siquiera está en español pero bueno yo les pongo solo las pruebas no hablo sin pruebas ahí está la biografía de él ok en ese libro pues confiesa muchas cosas serias ok miembro de la mafia de Zangalo ahora les voy a poner los otros miembros de la mafia de Zangalo ok vamos a empezar con Carlo Martini ok otro miembro de la mafia de Zangalo también ya murió ok Carlo Martini aquí les voy a poner otra imagen de él como se podrán dar cuenta pues esa mirada como que algo no cuadra verdad pero bueno no quiero hacer juicios verdad solamente les digo porque pues miren su imagen jesuita por cierto jesuita hermanos ok jesuita Carlo Martini otro de los miembros de la mafia de de Zangalo ahora les voy a poner al que sigue dios mío este hombre es el único de la mafia de Zangalo que todavía está vivo el cardenal McCarrick que todos sabemos actualmente su situación si usted no sabe lo que está pasando con este cardenal hoy hoy actualmente solo vaya a google y ponga su nombre Theodore McCarrick se va a dar cuenta ok otro miembro de la mafia de Zangalo que por cierto a Zupich lo promocionó McCarrick vamos a ver otro miembro de la mafia de Zangalo el cardenal Aquilé Silvestrini ahí está otro miembro de la mafia de Zangalo ok vamos a poner pues el que sigue les dije hoy hay muchas imágenes que les voy a poner en este video pero tengo que hablar con pruebas ok otro de los miembros cardenal Cormac Murphy ok ese es otro de los miembros de la mafia de Zangalo ok otro de los miembros que mucha gente no sabía pero es una realidad Walter Casper hermanos miren nada más el cardenal Walter Casper miembro de la mafia de Zangalo este cardenal pues estaba a favor de que se le diera de que se le diera la comunión a los divorciados vueltos a casar imagínense pues también miembro de la mafia de Zangalo Walter Casper otro de los miembros de la mafia de Zangalo lo están viendo aquí en pantalla cardenal Carl Lehmann ok el cardenal Carl Lehmann todos estos hombres que les estoy poniendo en pantalla son cardenales o sea sucesores de los apóstoles el cardenal Carl Lehmann otro de los miembros ok el que sigue aquí tenemos al cardenal José Policarpo otro de los miembros de la mafia de Zangalo el cardenal José Policarpo otro de los miembros tenemos aquí al obispo Ed Van Luwen este este obispo pues sin comentarios ustedes investiguen y se van a dar cuenta este es otro miembro de la mafia de Zangalo Ed Van Luwen ok otro de los miembros el cardenal Ivo Furer ok este es otro de los miembros Ivo Furer también ya falleció entonces hay posiblemente más pero estos son los más mencionados ok solo les estoy poniendo en pantalla los más mencionados de la mafia de Zangalo ahora aquí es donde viene la bomba o sea ya les presenté a todos estos miembros de la mafia de Zangalo ahora porque son miembros de esta mafia pues porque se reunían en la ciudad de Zangalo se empezaron a reunir estos cardenales en la ciudad de Zangalo en Suiza y saben algo San Juan Pablo II el papa San Juan Pablo II no lo sabía saben porque no lo sabía porque lo hacían a escondidas de él entonces se dan cuenta se están reuniendo a escondidas del vicario de Cristo en ese tiempo San Juan Pablo II ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se reúnen en Zangalo en Suiza desde 1996 están que están planeando? bueno pues el cardenal de años lo confesó todo en ese libro que les puse al principio lo confesó lo que estaban haciendo lo que estaban planeando yo les voy a poner un pequeño video de lo que él dice el cardenal de años cuando aún estaba vivo así que pongan atención el video dura como creo que 30 segundos está en inglés pero si tiene subtítulos en español ok si usted habla inglés pues va a entender si no pues lean los subtítulos en español ok mucha atención a este video que les voy a poner ya les dije yo solo puedo hablar de lo que tengo pruebas y les estoy diciendo aquí en este en vivo el cardenal de años confesó algo sí pruebas las tengo por eso estoy hablando vean bien este video de groep de groep van sangallen dat es un soo de naam die deftig es pero de mafía de mafía Te veel om op te noemen, maar waar heel vrij uitgesproken werd, er werd niks verslag van gemaakt, waar dat men zich eens kon uitleven. Elegante, entre comillas. Pero uitees, uitees mismo se dan cuenta, el mismo dice, que ellos mismos se llamaban así, la mafia. La mafia. Ahora ya están entendiendo, yo sé que ya muchos ahora están entendiendo, el nombre de la mafia de San Galo. Vamos a poner ese video una vez más. Mucha atención por favor hermanos. En eigenlijk zeiden we van onszelf en van die groep de mafia. Kardinaal Daniels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toebehoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koeklberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheime het verzet tegen Josef Raatzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bischoppen bij en een paar kardinalen. Te veel om op te noemen, maar waar heel vrijuit gesproken werd, er werd niks verslag van gemaakt, waarat men zekijgens kon uitleven. Se reunía para, o sea, la secreta resistencia a Joseph Ratzinger. Y eso es precisamente lo que hacía la mafia de Zangal. Querían controlar el papado. El papado, hermanos, lo querían controlar una vez que Juan Pablo II muriera. ¿Y por qué querían controlar el pontificado, el papado, la silla de Pedro? ¿Por qué? Porque la mafia de Zangalo, oigan bien esto, querían una iglesia moderna. Una iglesia moderna. Y por eso, después de Juan Pablo II, se reunieron desde 1996, para que una vez que él muriera, controlar el pontificado. Cosa que viola el derecho canónico. Y lo que Juan Pablo II también dijo en una ocasión, que ahora se los voy a leer. Pero les voy a leer un poco la información. El arzobispo emérito de Bruselas, reconoce que él y otros cardenales, unidos por el deseo de modernizar la iglesia, formaron una mafia para influir en las elecciones de los papás. De probarse, atención, de probarse, los cardenales podrían ser excomulgados. Y yo pienso que la nota dice podrían, porque dice de probarse, o sea que no están afirmándolo. De probarse, los cardenales podrían ser excomulgados. Pero yo más bien diría, no podrían, automáticamente quedarían excomulgados. Daniels nació en 1933. Ha sido uno de los cardenales europeos más influyentes de los últimos años. Entre 1979 y 2010. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Belga y arzobispo de Bruselas. En 2010, Benedicto XVI le aceptó su renuncia por motivos de edad. Dice aquí, esta semana Daniels presentó en Bruselas. Una biografía suya, la que les puse en pantalla. Una biografía suya autorizada y reconoció, atención, como se explica en el libro, la existencia de un grupo de cardenales centroeuropeos que desde 1996 se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir que accediera a la silla de Pedro el cardenal Joseph Ratzinger. Wow, qué declaraciones hermanos, qué declaraciones. Y por cierto, miren, les voy a poner una vez más la imagen de él, el cardenal Daniels, el que escribe esta biografía, el que confiesa lo que ustedes acaban de ver en el video que les puse. Bueno, el cardenal Daniels, ¿quién era? Atención. También se reveló esta semana que una vez escribió una carta al gobierno de Bélgica. El cardenal Daniels escribió una carta al gobierno de Bélgica a favor de la legislación sobre el matrimonio, entre comillas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque acababa con la discriminación contra los grupos LGBT. Ese es el cardenal de años. También el cardenal ya es conocido por haber aconsejado una vez al rey de Bélgica que firmara una ley sobre el aborto en 1990 por decirle a una víctima de abuso sexual que se callara y por negarse a prohibir el uso de materiales educativos, entre comillas, pornográficos en las escuelas católicas belgas. Imagínense. Ese es el cardenal de años. También dijo una vez que el matrimonio entre personas del mismo sexo era un desarrollo positivo, entre comillas, desarrollo positivo, aunque ha tratado de distinguir tal unión de la comprensión de la iglesia sobre el matrimonio. Wow. Imagínense, hermanos. Ese era el cardenal de años. Imagínense. ¿Qué escandaloso esto? Ok. Ahora, los miembros de lo que Daniels define en el video como mafia, vamos a ver aquí, aunque también recibía el nombre piadoso del grupo de Sangalo, por la abadía suiza en que se celebraba sus reuniones. Eran parte de él, que se incorporó en 1999, el cardenal arzobispo de Milán, Martini, Casper, Lehmann, todos los que les puse en pantalla. Oigan esto. En vida de San Juan Pablo II, a Roma llegaron los rumores de que algo maquinaban los cardenales que se reunían en Sangalo. y se envió al cardenal Camilo Ruini a investigar. Pero este dijo no haber encontrado nada sospechoso. Entonces San Juan Pablo II sí hizo algo, para que luego no vayan a decir, pero Juan Pablo II no hizo nada. No, sí hizo algo. Sí hizo algo. Envió al cardenal Camilo Ruini a investigar. Pero este cardenal, según él, no encontró nada sospechoso. Dice el refrán mexicano de lengua mechuntaco. Pero el cardenal Ruini no encontró nada sospechoso. Ahora, vamos a ver los acuerdos entre cardenales para elegir al papa. Es algo que está prohibido. Cuando Ratzinger fue elegido papa en 2005, la mafia no se deshizo. Sino que decidió oponerse a él y preparar la sucesión del pontífice alemán. O sea, hermanos, esta mafia estaba en contra de Ratzinger. Totalmente en contra de él. No lo querían en el papado. No lo querían. Y cuando es elegido Ratzinger, el cardenal Daniels estaba bravo. Les voy a poner aquí un video. Dura como cinco segundos. De algo que él dijo cuando Ratzinger fue elegido papa. Véanlo bien. Tiene subtítulos en español. Es bien cortito el video. Vean lo que dice él. Wow. Lo que usted quiera entender sobre eso que dijo. Vamos a ponerlo una vez más. O sea, descarados. O sea, no es como que se ocultan. No, lo dijo públicamente. Declaraciones. El cardenal Daniels estaba bravo. Estaba bravo cuando fue elegido Benedicto. Entonces, cuando Ratzinger fue elegido papa en 2005, la mafia no se deshizo. Sino que decidió oponerse a él y preparar la sucesión del pontífice alemán. Comportamiento prohibido por el derecho canónico. Para ello, no dudaron en criticar en público a Benedicto XVI, como lo acaban de ver. Y reclamar que la iglesia debía ser más alegre y menos antipática. Esto dijo la mafia de San Galo. Que la iglesia debería ser más alegre. También los gays son más alegres. ¿Verdad? Pero bueno, que la iglesia debería ser más alegre y menos antipática. Las maquinaciones y acuerdos entre los cardenales para elegir papa están prohibidos por la Constitución Apostólica Universi Dominici Greggis, promulgada en 1996 y cuyo artículo 79 reza así. Atención, lo que dijo Juan Pablo II, confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal. Mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. Y en el artículo 81, esos compromisos se castigan con la excomunión. Entonces, basado en las pruebas. Oigan bien esto, basado en las pruebas. Ok, basado en las pruebas. Con esa confesión del cardenal de años, ¿qué significa esto? Que todos los miembros de la mafia de San Galo quedaban automáticamente excomulgados. Por estarse reuniendo desde 1996 en secreto, sin que el papa lo supiera. ¿Y todo para qué? Para planear la sucesión de San Juan Pablo II. Imagínense. Qué ridículo eso, ¿no? Pero eso es lo que estaban planeando. Lo confiesa todo Daniels en la biografía. Yo solo les estoy diciendo lo que ha confesado Daniels. Yo no estoy afirmando nada. Ustedes hagan sus conclusiones. Pero todo lo confiesa él, basado en su confesión. Estos cardenales excomulgados. Martini, jesuita, que ya le vieron la cara cuando lo puse. Excomulgado. Walter Kasper, excomulgado. Todos, todos los miembros de la mafia de San Galo quedarían automáticamente excomulgados. Excomulgados. Ahora, al principio del video les dije. Hoy se debate mucho. Y pienso que esto es la parte más fuerte del video. Pero lo tengo que decir. Yo les dije al principio del video. Hoy se debate mucho. ¿Quién es el Papa? El Papa Francisco, Benedicto XVI, etc. La iglesia está completamente dividida. No hay duda. Hay apostasía. Hoy en la iglesia católica no solo hay división entre los eclesiásticos. También entre laicos. Le decimos a todo el mundo que hay una sola fe. Hasta nos gloriamos. Efesios 4, 5. Hay una sola fe. La iglesia, una sola fe. Pero todos creemos diferentes cosas. No nos engañemos. Hoy no nos podemos ni poner de acuerdo. En quién es el Papa. Muchos dicen que Benedicto. Muchos dicen que el Papa Francisco, etc. Bueno. Aquí viene lo más fuerte del video. Se dice. Y parece que hubo confesiones. De que la mafia de San Galo. Mucha atención con esto hermanos. La mafia de San Galo. Hicieron renunciar a Benedicto XVI. Porque es un hecho. O sea. Esa secreta resistencia a Ratzinger. Lo hicieron renunciar. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ya tenían. Es lo que se dice. Lo que se dice. La mafia de San Galo. Ya tenían. A la persona. Que iban. Pues. A poner. En la silla petrina. ¿Y quién es esa persona? Se los voy a poner en pantalla. El cardenal. De Argentina. Que muchos lo conocemos. Bueno. Ya. Se dice que la mafia de San Galo. Estaba. Pues. Queriendo poner. En la silla petrina. Al cardenal. De Buenos Aires. Argentina. Jorge Mario Bergoglio. Que hoy. Pues sería. El papa. Francisco. Esto sí que es una bomba. Esto sí. Pues. En realidad. Que es una. Megabomba. Entonces. Por eso. Es que también. Hay mucho debate. Como les dije. Al principio del video. Este tema. De la mafia de San Galo. Es posiblemente. El tema. Que más se usa. Para decir. Que Benedicto. Es el papa. Y no es el papa Francisco. Porque la mafia de San Galo. Yo. Miren. Yo no puedo engañar. Los hermanos. Oigan bien. Esto que les voy a decir. En este tema. Me tienen muy limitado. Yo pienso. Que ya se están dando cuenta. Me tienen muy. Muy limitado. Y no hay problema. Me someto. No tengo ningún problema. Pero yo. Lo único. Que les puedo decir. Es lo siguiente. Ustedes tienen computadora. Ustedes tienen teléfono. Investíguelo. Y ustedes hagan sus conclusiones. O sea. Es fácil. Métase a Google. Pero también asegúrese. De lo que está viendo en Google. Porque a veces Google. Te recomienda cualquier tontería. Pero usted váyase a Google. Póngale mafia de San Galo. Y ahí le va a aparecer. Mucha información. Y usted pídele al Señor. Usted pídele a Dios. Ayúdame a retener lo bueno. Y a desechar lo malo. Ilumíname. Dame luz. Dame entendimiento. Para no caer en error. Yo hoy. Les estoy exponiendo. Lo que yo. Pues. Tengo pruebas. Y de lo que se ha dicho. Y esa es la realidad. De la mafia de San Galo. Un grupo de cardenales. Que ya murieron todos. Excepto. Matt Carrick. Y ya sabemos. La situación de Matt Carrick. En este momento. Es el último que queda. De la mafia de San Galo. Se empezaron a reunir. En secreto. Desde 1996. En San Galo. La ciudad de San Galo. En Suiza. En secreto. Sin que lo supiera el Santo Padre. Juan Pablo II. Y el propósito. ¿Cuál era? Pues controlar. La sucesión. De Juan Pablo II. Cosa que está prohibida. Por el derecho canónico. Y por lo que escribió. Juan Pablo II. Y con la confesión. Del cardenal de años. Quedan. O sea. Hablo. Basado en su confesión. Yo no soy nadie. Para afirmarlo. Basado en su confesión. Quedan. Automáticamente. Excomulgados. Todos esos cardenales. Que pertenecieron. A la mafia de San Galo. Y lo que se dice es. Que. El propósito era. Poner. Pues al cardenal. De Buenos Aires. Argentina. Jorge Mario Bergoglio. Hoy el Papa Francisco. En el papado. Eso es lo que se dice. Ok. Y. Les voy a poner esta foto también. Porque creo que es. Pues. Muy muy importante. Vean bien esta foto. El día. En que el Papa Francisco. Sale al balcón. Cuando fue elegido. Papá. La persona que ustedes ven allí. Con el circulito. Un círculo amarillo. Ese es el cardenal de años. O sea. Lo están viendo allí. Ese es el cardenal de años. Ok. El cardenal de años. No es como que andaba perdido. El día que el Papa Francisco. Pues fue elegido. Ahí lo podemos ver claramente. En el balcón. Con otros cardenales. Y pues el Papa Francisco. Ok. Entonces. Fui muy cuidadoso. En este tema. Porque no quiero caer en. En. En juicios. No. Erróneos. Por eso empecé con el video de Benedicto. Cuando estaba presentando a los cardenales. Que muchos empezaron a decir. Le negaron el saludo. No. No. Analiza bien el video. Y te vas a dar cuenta. De que no fue así. No. Entonces me parece absurdo. Usar ese video. Para echarle más leña al fuego. No. Si vamos a hablar la verdad. Mantengámonos en la verdad. Todo o nada. Pero la mafia de Zangalo. Es un hecho. Lo confesó el cardenal de años. Padre Lombardi. Creo que después salió. A hacerle algunas aclaraciones. Pero. Nadie le creyó. Es algo muy serio. Todo esto. Entonces. Yo a ustedes. Pues se los dejo. A su criterio. En la parte de abajo. En los comentarios. Dígame. Qué piensa de todo esto. Créamelo. Miren. Este video va a ser muy interesante. Leer sus comentarios. Comentarios. En la parte de abajo. No el chat. El chat. El chat solo está activo. En los en vivos. En la parte de abajo. En los comentarios. Escríbame. Qué piensa usted de todo esto. Todo comentario es bienvenido. Pero solamente. Mantenga el respeto. Eso es todo. Lo que les pido. Pero en este canal. Todo comentario es bienvenido. Habiéndoles dado. Toda esta información. Dígame. Qué piensa usted. Y para que no vaya a haber chisme. Qué pienso yo. Ya les dije. Yo leí el libro. De Peter Seawalt. Las últimas conversaciones. De Benedicto 16. Ahí está. Lo que dijo. Benedicto 16. Eso es lo que yo creo. Entonces. Se respeta lo que usted crea. Pero solo le pido respeto. Ok. Repasen todo el video. Veanlo bien. Especialmente los videos que les puse. De la confesión. Del cardenal de años. Tiene subtítulos. Están en español. Pues analice bien el video. Antes de dejar un comentario. Se los pediría. De favor. Gracias una vez más. A todos los que. Ya vieron el. Video del cuarto. Secreto de Fátima. Hoy. Llegó a un millón. De vistas. En este canal. Qué bendición. Vayan a ver Garabandal. Solo Dios lo sabe. Necesitamos que el mensaje de Garabandal. Llegue a todo el mundo. Oremos por la iglesia. Recemos por todos. Hermanos. Yo sé que hay mucha cizaña. Pero también hay mucho trigo. No todo es malo. Hay muchos. Cardenales. Hay muchos obispos. Sacerdotes. Excelentes. Santos. Que aman la verdad. Que aman a Cristo. Que se preocupan por las ovejas. Todavía hay muchos. Los puedo nombrar. Y no acabo este video. Pero también hay cizaña. Y es necesario denunciar todo esto. Para que el pueblo católico lo sepa. Ok. Pero échenle ganas. Ya saben. Las cosas irán empeorando. Pero necesitamos ser positivos en el Señor. Porque si no vamos a caer en depresión. Y no queremos eso. Anímense hermanos. No tengan miedo. No dejes que nadie te controle. No dejes que nadie viole tus derechos. Eres libre. Porque Dios te creó libre. Déjenme un comentario en la parte de abajo. Dígame lo que piensa. Dele like al video. Por favor suscríbase a este canal. Ya saben hermanos. Pues será. Hasta el próximo video. Si así Dios lo quiere. Adiós. 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 Adiós.